Música Música Pote pa' la capuchón, cuando llega la coquera El lápiz se criticó, ya me la echaron pa' afuera Música Que te cogen los galanes 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 Música Los galanes son catorce, sacando a la capuchón A la niña de Josepa, yo le rompo su pañuelo Música Las muchachas en Galapa, viven siempre de fantasía Con su trajecito de seda, pero la barriga vacía Música Que te cogen los galanes 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 Música Vamos a hacer una recogida entre todos los gorreros Para rear a Pantaleón, que se lo coma el golero Que se cogen los galanes Que se cogen los galanes Que se cogen los galanes Que se cogen los galanes